Nuestra decisión de venir hacia la chacra y tener una forma de vida distinta y lo que nos atraía, o sea, venir a lo que nos atraía fue un poco inspirado en nuestros abuelos. Tanto mi mujer como yo somos nietos de inmigrantes. Y siempre vivimos la chacra de jóvenes para después, cuando los abuelos desarmaron todo ese proyecto, se fueron. Nos fuimos a la ciudad, vivimos en la ciudad, pasaron 20 o 30 años tal vez y siempre con el gustito de volver. Bueno, hasta que un día lo decidimos, tuvimos la oportunidad y nos vinimos a formar nuestro proyecto acá con la idea de hacer producción agroecológica. A formar una granja, tener animales y cultivos, primero para consumo familiar y luego, bueno, fueron sumándose otros proyectos de producción en conjunto con algunas familias que se asociaron y comenzamos a hacer lo que fue la huerta orgánica comunitaria. Bueno, la experiencia de tener una huerta colaborativa, sí, fue mutando en el tiempo y tiene un montón de matices y cosas interesantes. Lo principal es que siempre uno termina aprendiendo del que viene, el que viene y te dice yo no sé nada de huertas, yo no sé nada de plantaciones, siempre hay algo que termina sumando en el proyecto. Y después, bueno, termina un tema comunitario de amistad y haciendo un poco más a lo que nosotros buscábamos en la chacra que era darle una movida social, además de cultivar y generar nuestro alimento saludable. ¡Gracias!